Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Marta Julia confiesa que Gabriel Soto es el amor de su vida y así le responde él. Nuevamente el galán de telenovelas Gabriel Soto está en aprietos. Sin embargo, en esta ocasión no fue por una infidelidad o nuevo romance, sino por una entrevista que le generó incredulidad y, aparentemente, sentimientos encontrados. Todo comenzó cuando las cámaras de suelta la sopa. Interceptaron a la actriz y expareja de Gabriel Soto Marta Julia, con quien vivió una intensa relación amorosa en 2004, la cual duró casi dos años. Marta Julia habló sobre cómo era Gabriel Soto con ella cuando eran novios, y sorprendió al revelar que siempre fue una persona caballerosa y humilde. Además, aseguró que, para ella, parte de su felicidad depende del bienestar de Gabriel pues, sin importar la pareja que tenga, si él vive contento así, ella también. Por si aquella declaración no fue lo suficientemente intensa, Marta Julia dejó a todos boquiabiertos al confesar que, para ella, Gabriel Soto era el amor de su vida. Para mí, él sí lo fue. Yo creo que todos tenemos esa personita especial que llevamos en el corazón y para mí, él siempre lo fue. No obstante, dijo que, si no se dieron las cosas, era porque la vida es así. Además, dejó en claro que lo había enfrentado de una buena manera. Ante estas declaraciones, el mismo programa se dio a la tarea de buscar a Gabriel Soto para conocer su respuesta ante las palabras de Marta Julia. Al parecer, el actor no se lo podía creer, pues sugirió que, posiblemente, todo era un truco de los periodistas y que estaban inventando cosas. No obstante, aseguró que su relación con la actriz fue muy bonita y que siempre guarda recuerdos gratos de relaciones importantes. En cuanto a las palabras de Marta de que era el amor de su vida, Gabriel Soto dijo visiblemente nervioso es bonito, pero fue hace muchos años. Para evitar que la prensa insistiera respecto a aquel tema, dijo a lo siguiente. No voy a hablar más porque ya sé que todo lo cambian y todo lo tergiversan y van a ser chisme y chisme y chisme. Después de decir lo anterior, se despidió y se alejó rápidamente de las cámaras. Este suceso recordó a una incómoda escena que Gabriel Soto protagonizó mientras era pareja de Geraldine Bazán, pues en una ocasión también reveló que Marta Julia era el amor de su vida. Dichas palabras llegaron a los oídos de Geraldine, a quien no le habría hecho mucha gracia el comentario de su ahora exesposo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.